A ver si de milagro paso, después de un horroroso inicio. No, pinche pelota. No me dejen pasar esta pelota, no mames. Ya me dio. Son tres pelotas ahí. Son cinco. Y me quedé rodando por siempre. No puedo. Fui el último yo. Pa' atrás. Ay, qué pedo. Topamos los dos. Chacamos. Ese al dorado. Ese al dorado. Agarra, agarra, agarra. Ahí está. Sí, lo agarró. Nada más me falta uno. Yo nada más llevo uno. Un dorado. No, 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 no. Marítase. Tiene. Uno más, uno más, uno más. A ver ahí. A ver ahí. Quítense. Híjole. Y ni uno se quedó. No. Tira. Híjole. No macho Que pedo con eso Mira que la piña esa Mira, ya la dejaron mejor Quédense, quédense Si Que bueno ese Que bueno ese Mira que pudo amarillo Ay cabrón, Yannis esta tocando el suelo esa Yannis esta tocando el suelo La llevan cargando Yannis Para ponerle la de Don 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 don. Yannis esta. Bienvenidos el vanilla ¡Ahí viene cortando esos vueloches! ¡Ahh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me están atropellando! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Párate! ¡No! ¡Ya! ¡Woohoo! ¿Le agarraste? ¡Sí! Porque se adelantaron varios güeyes ¡Ja ja ja ja! Se aventaron a lo... ¡A lo bruto! ¡No! ¡No! ¡A mí me agarró el martillo ahí! ¡No me soltó! ¡No! 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 ¡No!